Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos pues en esta ocasión nos enorgullece estar aquí completamente en vivo y personalmente con el ingeniero Gilberto Lozano, un miembro más de Frena y fundador de Frena. Así que buenas tardes ingeniero, ¿cómo se encuentra? Es un gran gusto que nos acompañe esta tarde. Beto pues muy contento de estar aquí contigo, sobre todo que se pudo dar esta entrevista de manera personal, directa, en vivo y de veras muy contento Beto porque debo decirlo que tú le apostaste a estar dando seguimiento a nuestro movimiento auténticamente ciudadano y que yo quiero dejar patente a toda la gente que sigue tu canal que bueno como todo ser humano en ocasiones confiamos en gente que que pues después no no es la persona en que debimos de haber confiado pero yo te quiero decir que Frena tiene muy claro que tú has seguido sus pasos desde que nació inclusive desde antes que formamos parte de un colectivo el Congreso Nacional Ciudadano y verte personalmente Beto me da mucho gusto agradecerte siempre que nos des tu espacio y encantado de responder a las preguntas que tú tengas Beto. Ok ingeniero pues cuéntenos qué es o lo que está pasando con Frena pues qué es lo que lo que sigue y qué cuál es el camino que lleva Frena en estos momentos porque hay muchos conflictos mucha división ojalá y Frena se una como lo que es un gran movimiento ciudadano y cuéntenos qué es lo que está pasando con Frena hoy en día. Bueno Beto no no es algo inesperado las semanas anteriores a esta a este gran evento del 21 de noviembre que le llamamos el gran despertar MX o México se ocurrieron una serie de eventos aproximadamente a partir del 12 13 de noviembre sufrimos gente que fue lesionada con un picayelo en el campamento que teníamos en el zócalo otra persona fue lesionada en su codo empezaron amenazas cada vez mayores sabíamos que estaba ya en riesgo muchos compañeros y ocurrió lo inesperado al Beto pues que detuvieron ilegalmente a un compañero nuestro Arturo Escobedo Mayer lo metieron a la cárcel injustamente acusándolo de violación y eso hizo definitivamente que saliera la verdad de lo que estaba planeando el gobierno del señor López contra Frena el detener a sus principales dirigentes como se ha confirmado el día de ayer por el periódico universal el señor nos ha estado espiando indudablemente a mí como uno de los voceros del movimiento y ha estado siguiendo los pasos desde mayo claro que para él somos su dolor de cabeza somos la piedra en el zapato somos en la única oposición reconocida a su gobierno o dictadura y tomamos una decisión muy polémica muy complicada pero al mismo tiempo siempre con el principio de no arriesgar a ninguna persona nos salimos del zócalo en un aviso que dimos el 14 de noviembre el 15 nos deslindamos y empezaron eventos sumamente tenebrosos y a qué me refiero con tenebrosos durante cuántos años no nos habían hackeado la página de frena y me refiero a que el que la página de frena se monta en una página que era del congreso nacional ciudadano que tenía más de ocho años de vida nunca había sido hackeada a mí en lo personal me hackearon mi teléfono casi nueve años con el mismo número y la gente de la compañía que me da el servicio sus técnicos nunca pudieron encontrar la razón de que estuviera bloqueado completamente el whatsapp empezaron a a llegar correos a la base de datos de de la gente que participa en frena que evidentemente buscaban menoscabar golpear se inventan unos movimientos uno de la santa inquisición y otro movimiento ahí de cosas raras y empieza también un proceso de desobediencia y clara deslealtad a la decisión del consejo rector que formamos 73 mexicanos todo eso habla de una orquestación de parte del gobierno el gobierno ha sido muy astuto para dar la impresión de que de que frena se está debilitando falso es cierto hemos perdido 32 personas nada más y puedo dar nombres y apellidos verdaderamente gente de frena 32 personas ok no me contabilicen que pueda estar algún indigente ahí en el campamento creo que ahora se llama campamento américa o algo así este pero frena sigue es cierto nos pusimos una meta muy muy grande la razón de ser de frena es quitar a lópez es hacerlo que renuncie y no se hubiese o nos hubiera o nos encantaría que fuera este antes del 30 de noviembre porque permite una elección pero si no lo logramos el 30 de noviembre aunque vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer este fin de semana como fue la declaración del pasado 21 de noviembre de ahorcar por completo al gobierno en la parte económica frena está más fuerte que nunca betón te lo garantizo porque ya no tenemos dos personas en el consejo rector que obstaculizaban que pues parecía que se voltearon de 180 grados pero son dos de 73 ya se sustituyeron con gente verdaderamente trinchona en este caso esas dos personas eran una pareja específicamente del de león pero bueno ya ya le dimos vuelta a la página frena va con todo este 28 y 21 de noviembre en lo que se llama la primera campaña de vacunación contra el morena virus y vamos a hacer tres cosas hoy que se reconoce que el único antídoto o vacuna contra el morena virus no es el priano es el prd no es movimiento ciudadano es frena y ya los mexicanos reconocen dos de cada tres mexicanos reconocen que es frena el antídoto seguir persiguiendo a la rata acorralarla y sobre todo ahorcar el dinero que le llega al gobierno del cuatro que vamos a hacer este 28 21 de noviembre en esta primera jornada de vacunación contra el morena virus y lópez uno la exigencia de renuncia dos el manifiesto ciudadano que dimos a conocer el pasado 21 de noviembre y tres beto y a todos los mexicanos que nos escuchan la guía de cómo dejar de darle dinero al cuatrote sin riesgo fiscal y ahí lo que yo considero el mejor despacho de fiscalistas en méxico si es que no el mejor de los mejores si es que no el mejor el del licenciado alejandro ponce ribera nos está preparando una guía que le dé el cómo a la gente de evitar darle dinero a este gobierno despilfarrador corrupto patético que está gastando el dinero de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo en verdaderas tonterías además de la grandísima corrupción que hay el principio beto es darle el dinero directamente que lo necesita y no a un intermediario corrupto como es el gobierno de este régimen chavista usar el trueque las criptomonedas comprar en efectivo ir a los mercaditos evita toda transacción que le pueda dar dinero al cuatrote yo ya a mis trabajadores ya les pago de otra forma con criptomonedas es ya acordé con ellos yo te voy a ayudar con un seguro de gastos médicos mayores con esto pero ya olvídate de que voy a darle pagando dinero al cuatrote prefiero dártelo a ti porque el cuatrote lo va a desperdiciar lo va a tirar se lo va a robar y esa desobediencia civil beto la vamos a hacer dentro del marco del estado de derecho sin que nadie se arriesgue a ser perseguido así es que frena viene más fuerte que nunca beto y este sábado y domingo vamos a esa primera campaña de vacunación en al menos 50 ciudades porque apenas empezamos a organizarlo ayer y seguro la próxima semana serán 100 o 150 ingeniero en qué consiste esta nueva campaña de vacunación ante el morena virus en qué consiste que cómo se realiza realizar bueno beto básicamente es evitar darle dinero al gobierno así de claro o sea que lópez o el cerdo que es el gobierno muera de hambre que no le llegue dinero no del trabajo de nosotros no estamos hablando de no pagar impuestos algunos los tendrán que diferir pagarlos el año que entra hagan lo que tengan que hacer pero ante todo yo hoy si compro tomate lo compro en efectivo y se lo compro directamente de preferencia al mayorista en un mercado y no hago ninguna transacción ahorita me va a saber beto que con las tres personas aquí que me acompañan andamos en el mismo carro para no gastar la menos gasolina o en transporte público es evitar al máximo beto darle un peso a este gobierno de ratas ese es el tema ahora ingeniero de no sacar a este gobierno de este año qué es lo que puede pasar y qué acciones tomaría frena entonces de no de para poder rescatar a nuestro méxico bueno beto no podemos olvidar que si el pasado 21 de noviembre hubiéramos sido cinco millones de mexicanos sacamos a lópez pero no lo somos todavía beto en parte la pandemia del coronavirus en parte el miedo de la gente de cómo actúa este régimen dictatorial y tuvimos una presencia de 450 mil ahí en avenida reforma el pasado sábado ya contabilizados con dron no con los números que da el gobierno o sus allegados jim char que es nuestra brújula para quitar al dictador nos ha dicho que cuando estemos el 4% en las calles pues se va tenemos que seguir organizándonos beto yo te puedo decir que en la página de frena hay 2.7 millones de mexicanos y suponemos que en la red de whatsapp de frena hay probablemente 7 pero ya decidir a la a la calle tú lo viste 450 mil esta campaña de vacunación vamos a tomar la medición de ciudad por ciudad porque necesitamos ser 4 5 millones de mexicanos y un buen día decidir estar hasta que lópez se vaya y pedir que se vaya tenemos que llenar los 6 kilómetros de la reforma o todo el centro histórico 450 mil llenan alrededor del palacio no son suficientes beto no podemos engañar a la gente haciéndole creer que porque 450 mil marchamos lópez se va a ir está estudiado científicamente tienen que ser 5 millones ahora beto nosotros no nos vamos a rendir ni un solo día beto ni un solo día o sea si el señor por alguna razón no logramos que se vaya antes del 30 de noviembre que era nuestra meta ideal el primero de diciembre nos vas a ver detrás de lópez el 2 de diciembre acorralando la rata a la ciudad que vaya vamos a seguir presionando socialmente porque beto nadie puede negarme nadie que las denuncias judiciales que hemos hecho contra lópez no avanzan no avanzan beto o sea todo está detenido si lópez no le dice alejandro gertz manero que haga algo o al arturo saldívar presidente de la suprema corte créanme los amigos que nos están escuchando no avanza lo jurídico en nada en nada acaban de engañar al pueblo de méxico con que le quitaron el fuero al presidente eso es falso es falso tan falso como rifar un avión que no fue avión entonces beto yo lo que le garantizo a la gente porque eso es lo que está pidiendo la gente de frena es que vamos a continuar nuestra lucha día con día no nos vamos a rendir pero tampoco vamos a tener aquí ningún mártir vamos a hacerlo con inteligencia y vamos a pegar donde más duele en el bolsillo del gobierno díganos por qué y díganle a la gente a los mexicanos el por qué se tienen que unir ahora ahora frena no después es ahora el tiempo la oportunidad de poder salvar aún a méxico díganos cuéntale la gente por qué es que debe moverse y unirse a frena beto se nos está acabando el tiempo cuál es la fecha más terrible que pudiera tener méxico que te vengan y te cambien la constitución ya para volver a al país totalmente chavista ahorita se le han venido haciendo cambios se lo digo a todos los mexicanos que escuchan y que son tu audiencia en beto alfa noticias que hay 182 hechos que demuestran que esto va para una dictadura chavista para convertir a méxico en venezuela cuando vas a esperar cuando tus hijos busquen los medicamentos en la basura cuando tus hijos reciban la peor educación y los enseñen a lo que es una marcha fifí como lo están haciendo en los libros de texto ya está en los libros de texto que los niños analicen que es una marcha fifí se están adoctrinando a los niños beto hay cuatro cosas terribles que han ocurrido los últimos 30 días de tal manera que los empresarios o gente que titubeaba de que esto iba hacia una dictadura ya les quedó claro y te voy a dar cuáles son los cuatro eventos de porque esto ya es urgente que los mexicanos salvemos la patria uno le dieron poder plenipotenciario a la guardia nacional para aplicar medidas cautelares como la cárcel preventiva a cualquier mexicano simplemente a discreción de ese guardia militar lo mismo que chávez idéntico por eso le habíamos llamado guardia bolivariana desde que nació pero la gente decía porque le llamas guardia bolivariana es una guardia civil falso son militares que no están entrenados para la seguridad pública que ya mataron a una señora jéssica en chihuahua casi por la espalda y que ahora resulta que el 23 de octubre decretaron que pueden aplicar medidas cautelares sin orden judicial beto eso es chavismo segundo eliminaron todos los fideicomisos en los últimos 30 días todo lo que pensábamos que era impensable 68 mil millones de pesos que se guardaban en los cochinitos para atender desastres enfermedades catastróficas deportistas de alto rendimiento cuidar el patrimonio de la nación buscar becar a grandes talentos mexicanos todo se acabó se lo robaron dos tres están criminalizando la subcontratación beto o la llamada outsourcing qué significa eso beto yo tengo una empresita vamos a suponer una empresa que se dedica a fabricar zapatos solo resulta que si yo contrato una compañía de limpieza que no se dedica a hacer zapatos sino a la limpieza o una compañía que se dedica a la seguridad para que cuide mi negocio o una compañía que se dedica a llevar la contabilidad está prohibido esa todavía no está terminada pero ya está en buenas en manos ahí terribles de la cámara de diputados y nos pueden dar la sorpresa de poner en riesgo más de cinco millones de empleos en méxico porque es una forma universal zapatero a tus zapatos hay un especialista en seguridad contrátalo es una tontería que puede haber ahí alguna corrupción sí resuélvela pero no quites no creas que cerrando la cocina te acabas con los ratones que hay ahí en la cocina porque dejas de comer y el cuarto beto este es terrible este es chavista 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 lo se hizo en venezuela y en ecuador y en bolivia la unidad de inteligencia financiera hoy a cargo de santiago nieto puede congelar tus cuentas de banco a discreción sin orden judicial o sea esto se politiza porque ya no es un poder judicial el que actúa es el poder ejecutivo que si siente que alguien le estorba lo primero que hacen es congelar en las cuentas y en tanto yo compruebo que soy inocente que es un origen lícito producto de mi trabajo de mi esfuerzo de lo que tú quieras pues llame que dejaste tres meses o cuatro sin tener dinero es una forma de acabarte como lo hacía hugo chávez con los enemigos políticos entonces resulta beto que toda esa gente que titubeaba ya le quedó claro a dónde nos llevan urgente claro que es urgente porque en el momento en que estos señores siguen avanzando nos va a ocurrir lo que a la rana que la pones en una cacerola no se da cuenta que la estás cocinando pero yo ya te lo había dicho alguna vez beto cualquier venezolano ecuatoriano o boliviano que tú puedas platicar con él te va a decir que no tiene ninguna duda que nos llevan a ser una régimen chavista castrista comunista nadie tiene duda porque ellos ya lo vivieron y la mitad de ellos dicen que méxico ya no se va a poder salvar la otra mitad dice que depende si los ciudadanos no sabemos organizar y actuar para quitar a este dictador nunca se va a acabar el momento o sea el momento no se acaba el 30 de noviembre si el señor no se va tenemos que actuar el primero el 2 el 3 de diciembre todos los días hasta quitarlo por eso frena tiene una razón de ser muy fuerte de tener el comunismo en méxico con toda claridad y hoy beto a ti te consta los líderes de opinión editorialistas que hacen unos vídeos preciosos hace dos años ni siquiera se atrevían a decir la palabra dictadura y ahora ya empieza a mencionarse casi por cualquiera que méxico está entrando con todo a una dictadura ya sé si ingeniero y esto es muy grave muy lamentable que esté pasando nuestro país por favor gente mexicanos unámonos es ahora o nunca méxico está en peligro nuestro futuro está en peligro nuestra familia está en peligro y nuestro país nuestro bello méxico por último ingeniero algo más que quiera pues darles un mensaje a la gente para terminar beto decirle a los mexicanos que me escuchan que nosotros les garantizamos que nosotros no buscamos puesto público que no hay una agenda política debajo de la mesa que aquí no lleva queremos llevar agua al molino de ningún personaje somos auténticamente mexicanos que trabajamos que pagamos impuestos y que hoy nos tenemos que declarar en una confrontación abierta contra esta dictadura chavista únete en tu ciudad si no va a ser tarde porque en el momento en que llegue una nueva constitución ahí sí nos van a meter a la cárcel a todos cualquiera que levante la voz este día 28 y 29 de noviembre te invito a esta primera campaña de vacunación contra el morena virus y lópez y necesitamos que más mexicanos a los que le ha tocado la puerta a su conciencia actúen hombro con hombro para defender la patria ese sería mi mensaje beto yo te agradezco muchísimo este espacio la verdad para mí siempre me ha generado mucha confianza y bueno sabemos beto que a veces hay gente que un día a la vez y al otro día no la desconoces porque no es la persona que tú creías a ti te consta beto llevamos 11 años luchando para empoderar ciudadanos para que los ciudadanos sepan defender sus derechos y no vamos a engañar a nadie no nos vamos a convertir en partido político y hemos sido muy claros cuando necesitábamos donativos para movilizar a la gente te los pedimos categóricamente te digo desde el pasado 21 de noviembre no está frena pidiendo ningún centavo ya porque no tenemos ahorita una acción que genere una movilización necesaria de financiar sería una tontería como también desde el día que nos deslindamos del campamento que fue el pasado 15 de noviembre de día 14 ya habíamos anunciado no pongas dinero para el campamento así es que categóricamente digo dos cosas frena no está en el zócalo ya desde el 15 de noviembre y segundo no te dejes engañar por nadie que pida un donativo a nombre de frena dios te bendiga y dios bendiga méxico gracias beto por darme esta oportunidad de hablar con los mexicanos hombre gracias a usted ingeniero y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes en esta entrevista ya saben hay que unirnos hay que hacerlo ahora o será muy tarde después por favor méxico únete y frena es la solución para el morena virus así que muchas gracias dale me gusta si te gustó este vídeo déjanos tu comentario muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias